Por un tiempo a algunos países, uno está siguiendo descaso también, reinventarse, tenemos que hablar de lo que somos seres humanos y a veces hace falta uno estar con la familia, con los amigos y pues también yo creo que uno no debe estar encima de las plazas tanto tiempo. Puede ser bueno, pero puede ser también a veces no tan bueno. A veces tampoco puedo desapararse mucho tiempo, pero sí estamos aquí, gracias a Dios y a ustedes que nos tienen aquí. Tengo un sencillo, como te vas a mencionar, tu lado vuelve, escribieron mis hijos, no sé en qué se bajaron para la historia que escribieron, pero me gustaría saber, porque ya mis hijos son bastante grandes, no son tan bebes, 25 y 24 años, la menor de 16 años. Es decir, me lo escribieron, me han escrito varias canciones, me han escrito una película en inglés y ahora es la salsa. El reglo musical es de Ramón Sánchez, encargado de la gran mayoría de todas las canciones, que ha sido pues éxito en mi carrera, desde que yo era muy niñito, hasta que yo soy ahora uno tan niñito. Y nada, estamos disfrutando de que el tema pues, la gente va a haber respondido muy bien en Estados Unidos, entre los disc jockeys, en Estados Unidos y Europa, entre los 20 favoritos de los dos semanas. Y nada pues, será que la parte donde Dios diga, uno nunca sabe, uno ve la música con el amor, con todo el cariño, pero verdaderamente uno no puede presumir que va a ser o no un éxito. Y nada, solamente pues queda de nosotros expresando un músico, un cantante. Y ustedes, si les gusta, si es bueno o si no es tan bueno. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.